El coordinador de Izquierda Unida de Extremadura, Pedro Escobar, no descarta un referéndum entre su militancia para decidir quién debe gobernar en esta comunidad autónoma. El líder de la coalición tampoco descarta otro tipo de medidas, para acordar finalmente qué es lo que va a hacer Izquierda Unida en la sesión de investidura del próximo gobierno extremeño. No descartamos que haya un referéndum a la militancia, una consulta personalizada, con dos, tres opciones en las que digan cuál es su base. Entonces, tampoco descartamos, es que se va a hacer, es más de un sitio, asambleas abiertas de ciudadanos, porque eso que nos van diciendo por la calle, oye, que os he votado y quiero que hagáis esto, que os he votado y quiero que hagáis lo otro, pues en esas asambleas abiertas, un poco al estilo de lo que está ocurriendo con el movimiento 15M, pues que nos digan sus propuestas, que debatamos allí, que es lo que parece que es más interesante y más necesario para Extremadura. Pedro Escobar viajará hoy a Madrid para intentar consensuar el camino a seguir con el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Izquierda Unida obtuvo tres escaños en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Los parlamentarios de la coalición son claves para elegir el próximo gobierno de Extremadura, después de que el Partido Popular y el PSOE se quedasen a uno y tres escaños de la mayoría absoluta. Y que quizás las cosas desde Madrid se venden de una manera y desde Extremadura se venden de otra.